¡Uaaaah! ¡Bienvenidos a un nuevo programa de edición especial coleccionista! Hoy hablaremos de una película italiana muy desconocida para algunos y para otros conocida y hoy con esto vuelven las comparativas Hoy analizaremos las dos ediciones que existen ahora mismo de La culpa fue de Eva Esta película, estrenada en 1959, titulada en italiano Totó, Eva y el pincel prohibido fue también una coproducción entre Francia y España y en cada sitio le pusieron un título Nosotros le pusimos, como somos muy guays La culpa fue de Eva Si la película era mala, era culpa de Eva Y fue protagonizada por Totó Quienes no conozcáis a Totó Fue un cómico muy muy conocido en Italia entre los años 40, 50 y 60 En la actualidad, en España, por desgracia, Totó prácticamente no se acuerda casi nadie de él excepto historiadores o cinéfilos La gente de a pie, tú le dices Totó y dices, no, 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 se dice tú, tú Pero en Italia, en Italia Totó sigue siendo Dios Aquí en España podéis encontrar algunas de sus películas en DVD Pero eso sí, cuidadito Porque algunas las podéis encontrar con un doblaje muy divertido o con un doblaje muy malo Yo os recomiendo echarle un vistazo a Totó que merece la pena verle Y luego además de él estaba, ya que era una coproducción con Francia Luis de Funes ¡Sí! ¡Mi Luis de Funes! ¡Ahí, Luisito! Ahí estaba, le cogieron Aquí tiene un papel secundario pero sigue con sus tres dosis de café en todo momento Y luego ya, para acabar, también está como protagonista Eva Tenemos a una actriz que se llama Ape Lane Está buenísima Estaba, estaba, no creo que esté así ahora porque tiene 82 años actualmente Es que en la peli está... Actúa también bien, eh Y ya por último, indicar que Esteno es el director de la película No, no, se llama así Esteno No es para hacer la coña Es que la coña sale sola El director de la película se llama Esteno Si no conocéis a Esteno Es un director italiano que ha hecho muchísimas, muchísimas películas sobre todo con Totó Y es el que se encargó de dirigir la saga de las cuatro películas que hizo Buzz Spencer como el policía llamado Zapatones Y además de esas dirigió también con Buzz Spencer Banana Joe La película cuando llegó a España dije ¡Uff! Al ser una coproducción española obviamente la censura ya se iba a meter de lleno directamente antes de hacer la película así que les llegó el guión y se quedaron todos ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Dios mío? Todo lo que queremos es ser nuestras generaciones nuestros hijos No, 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 no Así que nada, los italianos tuvieron en cuenta las gilipolleces nuestras rodaron la película se rodó en Madrid y algunos interiores se rodaron en unos estudios de Roma y cuando la película se terminó de montar dos montajes iban a salir el italiano y lo que querían los españoles que saliese en base a las censuras que ellos pusieron desde el principio lo cual hacía que la película italiana fuese completamente diferente a la española es más, a los españoles no se hizo ni puta gracia la película no gustó al parecer hasta se cambiaron escenas de sitio para intentar que al menos hiciese gracia en algún punto casi 50 años después llegó por fin una primera edición de la culpa de Eva en DVD esta la encontré en un web ahí de estos de segunda mano no me costó ni... creo que me costó dos euros cuando la vi me quedé ¿Qué cojones es esto? pero me pareció muy extraño cuando de repente descubrí que la película duraba una hora ¿cuánto dura esto? no fui mi mdb 98 porque la versión italiana dura 98 y el DVD de español dura una hora y tres minutos joder como los hemos pasado con la censura eh me echabas de menos ya empezamos ya no hemos empezado ya y ya sale esto pero lo más curioso es que salió unos años después otra edición de la culpa fue de Eva distribuida por Memory Screen cuando de repente vi que en la carátula la duración era de 99 minutos aprox dije ¿Ahora esto por qué? ¿Por qué ahora de repente la media hora que no estaba antes está aquí? necesito averiguar más así que fui a Amazon Francia y encontré el montaje francés Ancufimo se llama Un golpe humeante y compare la edición y resulta que aquí dura la película 78 minutos vamo no me jodan me cago en la puta que ya tenemos tres montajes diferentes esto que coño esto jauja jauja hay que averiguar que demonios pasa aquí empecemos con la crítica avanzada crítica avanzada empecemos con la primera edición el post original no es este o sea yo cuando vi esta carátula flipé en colores la culpa fue de Eva careto de Luis de Funes mal recortado solamente tenéis que verle el pelo que lo han recortado ahí por los bordes que sigue el blanco ahí por los alrededores que es una foto pixelada que debe encontrar buscando en google fondo azul como si fuese la típica foto que encuentras bajando a la escalera de familia y están las fotos del tío del madre de Luis de Funes y del padre y del perro Luis de Funes ahí como si fuese el prota de la película cuando no es secundario prácticamente le damos la vuelta a la carátula tenemos lo que parece ser uno de los posters originales sinopsis una pequeña crítica puesta en cursiva la mini ficha técnica director reparto año nacionalidad que ya ahí tenemos un error porque la película es italiana así que Italia tendría que estar al principio luego Francia y España no España la primera como diciendo es nuestra duración 79 minutos color que dice pero si esta peli se dice en blanco y negro dv de vídeo dv de 5 formato original no pone cual pal multizona en zona cero Dolby Surround mono si es mono no es Surround y si es Surround no es mono faltaba hueco vamos a poner el logo de Surround que queda muy mono dónde coño están los idiomas tío aquí no dice nada si está en italiano si está en castellano si está en francés si está en mandarín subtitulado en checo no pone nada España Italia infancia 1959 79 minutos ¿estáis poniendo otra vez lo que habéis puesto en la ficha de arriba? o sea puestos a repetir había que meter hueco ¿por qué no ponéis un anuncio en el Carrefour ahí abajo? quedaría esto más bonito 1959 79 minutos aprox color DIOS habría sido la polla que abajo hubiese ese blanco y negro yo habría sido la polla o sea ponéis dos veces las cosas pero ni siquiera sois capaces de poner los idiomas de esta película ¿sois unos vagos? no esto no es ser vago esto es ser tonto certificado por edades bla 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 para todos los públicos titular jv imagen que creo que esa es la distribuidora porque aquí alrededor de toda la carátula no aparece en ningún momento ni un logo distribuidora ni nada así que al parecer puede ser que la distribuidora sea esa tal jv imagen depósito legal 2005 luego la de memory classic este no es el poster original yo creo que es un poster de una reposición por varias cosas yo no creo que en el año 59 la tía saliese así en ningún poster y dejaran sacarlo de donde lo estaban imprimiendo lo dudo mucho y aparte de eso Luis de Funes que aparece en esa esquinita y hola que tal todos está más viejo en esta peli sale con el pelo negro y con bigote luego en las demás películas que hizo ya se le puso el pelo blanco y ya no tenía bigote borrarían el título que pondrían abajo y pusieron aquí en grande totó eva y el pene lo prohibito la culpa fue de eva dirigida por este no totó y luis de Funes a la chica que la den por culo le damos la vuelta a la carátula tenemos cuatro capturas se nota que son capturas sinopsis el título otra vez la culpa fue de eva apta para todos los públicos y llegamos a las características vídeo 166 16 9 oh por fin audio italiano y castellano vale bien esto es otra cosa aquí ya al menos te lo dicen subtítulos castellano también aquí te dicen los subtítulos duración noventa y nueve minutos aprox nunca confío en el aprox el título en italiano Italia 1959 blanco y negro ah mira esto si lo has visto en mdb antes de sacar la carátula todas las zonas estéreo vale con el logotipo de dos canales estéreo una mierda va a ser estéreo esto una mierda dvd video la casa del cine para todos así que nada empecemos con el visionado empecemos con la edición azul el visionado oh bien nada más por poner la película tenemos aviso legal ah que bien no hay logo ni nada ni prohibiciones ni nada directamente llegamos al menú y bueno ahí tenemos música de fondo tenemos escenas de la película como si fuesen fotos de polaroid no sé por qué ver película escenas audio extras audio oh que bien ya de por sí es que tú ves la carátula y piensas ya está solo castellano ahora sabremos la respuesta castellano y francés que pena el doblaje en francés recordad película italiana tendría que estar en italiano pero eso quiere decir que mi luis de funes estará el solo hablando en francés el resto no y al parecer no no hay subtítulos a no ser que esté en otro menú escondido eso sí antes que nada como emocionada que estamos ante una distribuidora española seis capítulos seis capítulos no podría ser menos pero bueno ahora no no vamos a poner ya la película maestro le presento a mi mujer su mujer sí qué preciosidad qué hermosa mujer usted perdonará le felicito señora es usted bonita gracias pero que muy bonita jeje ha tenido buen gusto eh vaya mujer y como es que se ha casado con este eh escocceletti diga estaba complementando a su mujer maestro vous permettez que je vous présente a la femme oh a votre femme oui oh que belle que belle femme me compliment je vous fais vraiment tous mes compliments je vous trouve tellement mais tellement ah vous avez très bon goût bien vayamos por partes estamos ante un master español lo sé porque la película empieza con los rótulos en español nada más empezar la película así que ya de por sí estamos ante una copia española pero estamos ante un master 4 tercios hay veces que le sube un poquitín la panorámica pero el 1.66 original no aparece está un poco antigua la película se ve bien pero está con rayajos manchitas en algún que otro momento no es el mejor master y es más me jode cuando no esté ni respetado el formato de cine directamente esté puesto de 4 tercios ni siquiera con las bandas negras puestas oh el doblaje es el original que tuvo en el estreno y el francés es el doblaje francés y sirues de funes está doblandose a sí mismo en la versión francesa oh no están bloqueados y tampoco hay subtítulos en ningún idioma y sí lo que dije antes esta copia dura 63 minutos 63 y los que os veáis esta peli notaréis que cada 5 minutos pasa algo raro que digo no pasa se comen algo para que no pase todo lo que tú quieras pero me gustaría que me dijese la verdad no me hace gracia trabajar a ciegas son cosas que no te interesan sigamos mira y esta otra la maja de pero por qué quiere usted que le quite este vestido y le ponga camisón el por qué no le interesa yo le pago ah que se nota que ha habido una criba de escenas alucinante o sea yo cuando vi esta película me enterré de la mitad por qué porque falta un tercio de película falta un puto tercio pero bueno después de esto vamos a ver los extras que si teníamos teníamos extras tenemos Ablein Luis de Funes Totó Ficha y esto que significa pues que es la filmografía de Luis de Funes selecta porque aquí te falta la mitad de las películas la primera ni siquiera fue la culpa fue de Eva Luis de Funes empezó muchísimo antes y la última el gendarmenes extraterrestres si murieron en 83 hizo más pelis después del gendarmenes extraterrestres que gilipolleces esta y luego tenemos una ficha que no sabemos de qué si de artística o técnica oh de las dos director, actores, productor, guion, fotografía y música poquísimo podrían haber puesto un trailer aunque fuese pues nada ya está he aquí la primera edición de la culpa fue de Eva ahora pongamos la segunda edición de la culpa fue de Eva oh tenemos aviso legal Memory Screen lo podéis leer oh la culpa fue de Eva pixelización completa apta para todos los pulidos y llegamos al menú joder macho ver películas, escenas, idiomas esta no tiene extras y la de primeras ya te está diciendo que no tiene ningún extra ni sigue escondido vamos a comprobar también lo de los idiomas y las escenas castellano e italiano, subtítulos en castellano bien gracias ocho capítulos oh gracias por darme dos más vámonos a la escena número uno y empecemos con la película otra vez no otra vez no esto dudo que sea a través del principio de la película minuto ocho y medio joder espera cuantos capítulos tienes déjame ver diez ¿por qué dices que tienes ocho? bueno da igual o sea ya de por si está mal puesto si le das al uno te lleva al dos hostia quiero ver una cosa ¿qué pasa si le das al dos? le doy al dos y me lleva al tres la caña si le doy al tres me lleva al cuatro si le doy al cuatro me lleva al cinco si le doy al cinco me lleva al... el ocho ¿dónde me lleva? al nueve entonces el diez me lleva directamente a la palabra fin pero bueno al grano vamos a ponerla ya de una vez perfecto un trabajo perfecto maestro ¿qué hay? no decía que si estamos haciendo una operación quirúrgica has dicho muy bien es la primera vez que aciertas en algo operación quirúrgica esta es la operación maja ¿y por qué nos hemos puesto estas vendas? pero qué idiota eres cuando yo te digo que eres un idiota integral silencio silencio ¿quién? ¿cosa habíamos manjado hoy del marqués? la cipolla cipolla debes saber que el fiato cipollino altera los colores jeje y según el mi sistema método scorchelletti yo deseo que el colore sea esterilizado y bacteriológicamente puro damme la lente bien estamos ante un máster italiano lo sé porque lo pone en los títulos de crédito están en italiano todos y sí no mentirá la carátula la película dura casi 99 minutos 98 con algo y respeta su formato original casi está en 16.9 eso sí es cierto pero el formato es casi unos 70 me jodan un poquito porque eso quiere decir que se ha recortado por arriba se ha recortado por los lados y eso eso no se debe hacer pero bueno tenemos el doblaje original el mismo que teníamos en la anterior edición y por fin tenemos la versión original en italiano donde todo sale en italiano menos lo que no hablan en italiano tenemos subtítulos en castellano pero claro es lo que me olía y lo que era muy obvio media hora de esta película está en italiano con subtítulos en castellano porque están aquí todas las escenas que faltaban en la edición anterior esta es la copia íntegra de esta película por fin la podemos ver entera ya por fin puedo entender un montón de cosas mira os voy a poner una comparación rápida de algunos momentos cretino te sembra que el sorriso de la gioconda que es una smorfia ma maestro yo hago lo que puedo te chiedo no 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 te chie te chie con chi con chi con chi con chi con nadie con ti te chie te chierro ma quante volte te digo que hay un código que nosotros el trabajo lo podemos apenas arrastar no la intaccare se no la cabeza con la garrota la garrota la garrota la garrota como se llama cos es? pare que tú esta pena de muerte la prendes un poco la leggera como si fuese un aperitivo no scherzi la prego vediamoci ancora fuori conoces la posada de la chica ma veramente yo le chiche no le pido con le posade con le due dita oppure con el bastoncino así ma no en España la chica significa ragazza así joder con nosotros y la tesora vamos a ah no que no hay extras jajaja y ya está ya no hay más eh aquí la segunda edición de la culpa fue de Eva o sea tampoco tiene mucho yo creo que esta edición es muchísimo mejor que la anterior pero pero eso sí me estáis diciendo que censurasteis media hora de pen ¿sí? un segundo un segundo me dicen de arriba que me va a llegar un correo aéreo no sé por qué dios ah ah correo aéreo tu puta madre si es que ah la culpa fue de Eva versión VHS no es coño lo pone aquí bueno tengo un vídeo VHS ahí abajo vamos a comprobarlo ah que ya se pone play solo es que VHS en esas cosas es muchísimo mejor una sonrisa misteriosa más misteriosa aún idiota ¿te parece que sonreiría así la ciofonda? eso es una mueca pero maestro yo hago todo lo que puedo espera espera eh 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 chuleta no no mmm no chatilla chatilla illa 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 ay no tienes gracia no sabes piropear chatilla ay chatilla mía ¿y eso? pero cuantas veces voy a decirte que existe una ley que el negocio lo podemos realizar sin violencias porque si no nos jugamos la cabeza te das cuenta nos dan garrote si garrote vil jose me parece que que tomas la pena de muerte un poco a la ligera como si fuese un aperitivo veámonos fuera de aquí ¿conoce la hostería internacional? verdaderamente soy un hombre propenso a las hosterías luego viene un flamenco le apetece bailar con usted y ta por favor maestro allí estaremos a solas ah si esas escenas no estaban dobladas o sea esto es el doblaje original ¿cu-cuanto dura esta versión? un momento dura lo mismo que la versión francesa pero yo recuerdo que hay escenas que en la versión última extendida italiana no venían en la edición francesa así que nooo me estáis diciendo que esta película se estrenó con una duración de 77 minutos cuando la sacasteis en DVD le quitasteis 14 minutos más ¿por qué? ¿por qué? ¿para demostrar que los censores eran el más hijos de puta de lo que ya eran? jode 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 y que recate jode esto ya sabemos que de por si es un hijo de la gran puta que vulgaridad sí lo eres pero ¿cortar más? ¿dónde ya está cortao? si hasta el carnicero te dice señora si cortamos más ya se pierde la esencia un momento entonces esto quiere decir que nooo Esto es la bomba, me estáis diciendo que vosotros cogisteis el doblaje de esa otra y al ver que faltaba esa media hora, pues la subtitulamos, debieron quitarla en otra época. Pero ahí no queda la cosa, ¿recordáis las dos escenas que os puse al principio que tenían un corte a capón increíble? Pues gracias a esta versión, a la italiana y a la francesa, por fin todo ha cobrado sentido. ¿Por qué tiene casi 40 minutos esta edición de cortes? Porque resulta que la versión española es completamente diferente a la francesa y a la italiana. Sí, pero no solo por su duración, sino porque hubo incluso dos escenas que se rodaron de una forma completamente diferente a las demás versiones. Por ejemplo, esta escena es así en la versión italiana. Bueno, bueno, mira Raúl, a mí me gustaría que me dijeses la verdad, no me piache la borare a la chega. Pero en la versión española se rodó así directamente. Oye, mira, un momento Raúl, todo lo que tú quieras, pero me gustaría que me dijeses la verdad, no me hace gracia trabajar a ciegas. Son cosas que no te interesan, Ana, sigamos. Mira, y esta otra, la maja vestida. Buah, dos famosísimas obras de un famoso pintor, Goya. Dios mío, es que es un desnudo, es que eso ni en pintura. Y nunca me lo has dicho. Pero también pasó en esta escena. Así era en la versión italiana. Y así era en la española. De nuevo la hicieron únicamente para no sacar el cuadro de la maja desnuda. Y entonces ahora, ¿por qué esas dos escenas están cortadas a Capón en la primera edición en DVD? Por lo más estúpido del mundo. El montaje español no puede tener otro doblaje. Básicamente porque el doblaje jamás coincidiría debido a estos cambios. Así que los de JV Imagen debieron coger el doblaje francés. Empezaron a montarlo en base al montaje español. Y cuando vieron que había escenas donde el doblaje francés prácticamente no estaba. Básicamente por un pequeño detalle. Hay escenas del montaje italiano que se metieron en el español. Pero no se metieron en el francés. Ergo, esa escena nunca se dobló. ¿Qué hicieron? Lo más inteligente. ¡Cortar por lo sano! ¡Bravo! De ahí que encima las escenas que solo están hechas para la versión española sean tan cortas porque cuando vieron que el doblaje era incapaz de coincidir, las mutilaron directamente. De ahí que falten 40 minutos en base al montaje italiano. Y ya para rizar el rizo no tienen otra cosa que hacer los de la siguiente distribuidora que coger el doblaje de esa edición mutilada y hacerlo coincidir lo mejor posible, eso sí, subtitulándolo, como si dejasen claro que esas escenas jamás tuvieron doblaje. Es la chapucería más grande que he visto a lo largo de la historia de todo este programa. Alucinante, alucinante y me alegra muchísimo que lo hayamos descubierto aquí en este programa. Es, 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 es una estúpida, es como una puta casa y una gilipollez y una locura y una tontería como una casa de ochentapito. O sea que... Pasemos a nota por mi cara, ya. Nota por mi cara. Señoras, firme. Bien, empecemos con la edición azul. La imagen. A ver, es... Un máster que... Podría haberse buscado uno muchísimo mejor, o sea que estuviese más arreglado y tuviese el formato panorámico aunque fuese respetado. Pero bueno, está nítido y se pueden poner incluso las banderitas después. Se lleva una prueba o rapao. La imagen de la nueva. Vale, está en formato panorámico pero está un poquitín más grande de la normal. No es un 66, recordadme, es casi un 70 y algo. Se ve mejor que esta, he de admitirlo. Y bueno, me jode que no respete del todo el formato original, pero la pérdida tampoco es mucha. Se lleva un aprobado. Los doblajes en castellano. Se oyen bien. Están... Son los originales y se oyen... Y quizás un poquito más antiguo este, pero están... Me mola que sea respeto al doblaje original y que no lo hayan redoblado. Se llevan ambas un aprobado. La versión original. Bueno, la versión original. Es el italiano original y se oye bastante bien. Se lleva un aprobado. Y bueno, aunque esta tiene el doblaje en francés, el francés es uno de los sonidos originales de esta peli. Se oye también bastante bien. Se lleva también un aprobado. De extras. En ambas. Porque ¿qué hay de aquí de extras? Fichas. Prácticamente incompletas en una y la otra nada. Me da igual el resto. Si de por sí estas dos ediciones se llevan un auténtico... Y todos sabemos por qué. Porque son unas putas barras. Una por cortar la película y destrozarla y otra encima por robarle el doblaje cortao. En serio. Y esto a lo mejor no se lo ha pasado con esta. A lo mejor ha pasado con muchas otras. A ver si algún día saco tiempo y sincronizo el doblaje del VHS con el montaje italiano. Y tenemos la versión más completa, aún así. Pero he de decir que... Siento decirlo y es raro viniendo de mí. Esta película merece un redoblaje. Sí, me jode muchísimo por todos los actores y demás. Pero es que es un doblaje que está censurado. Cambian un montón de cosas en el doblaje para que parezca menos picante de lo que es. La gracia está en que Toto está salido durante toda la película. Así que, sinceramente, ninguna de estas dos películas para mí gana. Estos son unas perdedoras. Así que nada, hasta aquí el final del programa. Podéis escribirnos aquí como siempre y estaremos encantados de recibir vuestros correos. Nos vemos en dos semanas. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Y ahora el dato curioso. Y es muy curioso, la verdad. Lo que queríamos nosotros los españoles era que Toto se viniese a Madrid para hacer una película con Toto en España. Pero, ¿y si os digo que durante el redaje de esta película Toto no pasó por Madrid? Es más, no salió de Italia. ¿Por qué? Toto tenía fobia al avión. Le daba miedo. Le daba miedo volar. Y todas las escenas que se lo dieron en Madrid, él no estaba. Cuando le veis andando por la Gran Vía en algunos momentos, saliendo de una estación... ¡Ese no es Toto! ¡Es un doble! Es más, es que fijaos, le veis la cara en algún momento. No, o está oscuro, o está de espaldas, o hay sombraza... Es un doble, troncos. Él no vino a España. Es más, cuando le veis ahí con todo eso, ¡es en Italia! Es que encima, me pregunto si los americanos sabían esto, porque en inglés esta película se llamó Toto in Madrid. Pero en realidad Toto was not in Madrid. Was not. Este no estaba en Madrid. Eso sí, me pregunto si alguna vez salió de Italia, porque Toto existía en los cruceros, los barcos. En coche también se viajaba muy bien, espero que se pudiese salir de Italia en algún momento. Pero bueno, curioso, ¿eh? Ahí está. Bueno, lo dicho, hasta dentro de dos semanas. Chao.